Y hola gente, ¿cómo se cuentan? En el día de hoy espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a otro nuevo grupo al canal. Y bueno gente, el día de hoy acaba de llegar... De hecho, ya vamos a poder obtener a Android Renacido, gente. Porque llegamos a la meta de completar esa barra al 100%, gente. Entonces, desde el día de hoy vamos a poder, por fin, gente, tener a Android Renacido. Entonces, gente, ¿cómo va a ser la forma en que vamos a poder tener a Android Renacido? Yo ya subí un video también mostrándole las misiones, cómo serían. Pero, gente, está medio confuso, no se entiende mucho. Así que en este video les voy a detallar más, gente, cómo vamos a poder conseguirlo. Entonces, ¿vale? Bueno, gente, como para iniciar, gente, antes de iniciar con el video... Recuerden que si son nuevos, gente, subo toda información sobre Free Fire, sobre nuevos eventos que van a llegar, sobre eventos y todo, gente. Así que ya saben, si no se quieren perder ningún video, solamente suscríbanse, activen la campanita. Y bueno, para los que ya me conocen, gente, bienvenidos a otro nuevo video para el canal, a otro video más y ahora sí empezamos, gente. Bueno, gente, en el apartado de aquí de Renacer el personaje, como pueden ver aquí, podemos para Renacerlo, tenemos que hacer estas misiones, gente, que ven aquí, eliminar a los enemigos, jugar con un amigo. Y también, este, usar, hacer 500 de daño a los jugadores. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto, gente? Miren, recuerden que ahí aparecen como tres candaditos, pero que este no es el único, como decir, el único cuadrado, ya que después de esto tenemos que avanzar la flecha y hay como cuatro capítulos más. Entonces, gente, nosotros para poder desbloquear en un Renacerlo tenemos que primero desbloquear parte por parte como un rompecabezas. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Ahí en el candadito, como bien dice, dice cero de tres. O sea, necesitamos tres fragmentos así morados de Andrew para poder renacer la primera parte, que sería la primera pieza. Y así, gente, hasta terminarlo. Por ejemplo, si terminamos esto, desbloquemos esa parte. Imagínense que ya tenemos tres fragmentos. Desbloqueamos esa parte. Con tres fragmentos más vamos a poder desbloquear la parte de abajo y con tres más la parte de abajo. Y después de 100 vamos a poder cambiar al siguiente capítulo para seguir desbloqueando gente. Y así desbloqueó el Andrew y renació así rápido. Entonces, gente, ¿cómo vamos a poder conseguir estos fragmentos aparte de estos tres fragmentos más? Que también voy a mostrarles cómo vamos a poder conseguirlos. Uy, muy fácil. Para empezar, gente, tenemos que conseguir... Aquí vamos a conseguir tres. ¿Y cómo? Como solamente eliminando a dos enemigos, jugando con amigos una escuadra así y también haciendo daño. 500 daños. Puede ser que las misiones varíen. Y de esas formas, gente. Entonces, nosotros lo que ahorita vamos a hacer es entrar aquí en una partida para mostrarles cómo... Miren, vamos a hacer estas misiones y vamos a desbloquearlas para desbloquear esa pieza, ¿vale, gente? Bueno, gente, ya acabamos de terminar la partida. Y miren, gente, acabamos de jugar y ya desbloqueamos todo esto. Miren, vamos a buscar todos estos tres aquí. Y, gente, miren, y justo nos alcanzó. Ahí aparecen tres, los desbloqueamos y listo, gente. Ya desbloquemos una pieza. Así que, gente, de aquí... O sea, van a hacer... Esto creo que se actualiza diario. Así que mañana creo que va a haber otras misiones para hacer más piezas. Pero ya saben, gente, que también pueden hacer más piezas entrando en la parte de eventos del juego. Donde dicen... Vamos a ir, miren, para mostrarles en la parte de eventos del juego. Donde está aquí, a ver... Aquí. En esta parte van a darles cinco y diez fragmentos, gente. Así que por simplemente jugar tres o cinco partidas, nos van a dar quince fragmentos más. Y vamos a poder desbloquear al personaje de Andrew, gente. Ya saben que las misiones también están jugar con amigos, hacer daño con armas, usar armas, superar en equipo y todo eso, gente. Así que ya saben que aquí están las misiones para que hagan gente. Y así van a poder completar, gente. Ya saben que esto se actualiza diario. Y ahorita acabo de reclamar también. También me falta reclamar jugando partidas, jugando tres o cinco partidas para completar más fragmentos, gente. Así que ya saben, gente. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de mucho, gente. Yo creo que sobrado mañana, hasta pasado mañana sobrado, puede alcanzar para que lo renazcan, gente. No creo que en un día, pero puede ser en dos días así lo renazcan, gente. Así que ya saben, gente. Espero que les haya gustado el video, gente. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube nos notifique, gente, cada vez que suba video. Nos vemos en un próximo video, gente. Ahora sí, chau, chau, gente. Chau, chau. Chau, chau.